Deuda, deuda pública. Cuando hablamos de deuda pública es un poco cuestionable el concepto porque la deuda privada la pagan los ciudadanos, la deuda que usted tiene la paga usted, la deuda que tiene la empresa la paga la empresa y la deuda pública la paga usted y la empresa. Es decir, que la deuda siempre es un factor, la deuda pública siempre es un factor que va a reducir la capacidad de los ciudadanos de alguna manera si se continúa acumulando de manera improductiva. Tenemos además la suerte de contar con este gráfico, gracias a Javier Cedillano que tiene este fantástico blog en el que muestra muchos datos macroeconómicos y que os recomiendo, que en Economics reflejamos algo muy curioso que suele pasar. ¿Qué es cuando nos dicen? Hombre, la deuda no importa, la deuda no importa porque estamos invirtiendo para crecer. Durante la época de la crisis España tenía una deuda muy baja y entonces ¿qué es lo que se hizo? Precisamente eso, aumentar la deuda entre comillas para crecer y que es lo que ocurre que la deuda continúa aumentando. Durante los años de lo que llaman austeridad, el gobierno del Partido Popular redujo el déficit, pero reducir el déficit no es reducir la deuda, reducir el déficit es reducir el ritmo al que aumenta la deuda. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre también es que la deuda se mide con respecto al PIB, pero eso tiene un truco. ¿Eso tiene un truco por qué? Porque claro, si aumentas el PIB endeudándote, estás utilizando en el denominador un PIB que está inflado con deuda para medir si te has endeudado demasiado. No importa, la realidad es que la deuda de España no solamente ha aumentado constante y consistentemente, incluso en aquellos periodos en los que se decía que se estaba reduciendo masivamente los servicios públicos, primero porque no era cierto. La realidad es que en España ese concepto de la mal llamada austeridad no ha existido. Lo que llaman austeridad es una reducción del ritmo de aumento del gasto público. Uno de los ciudadanos que nos veía en el vídeo nos decía, bueno, claro, pero ¿cómo vamos a hacer todavía más recortes? ¿Cómo vamos a sufrir mucho más? Es que hay mucho gasto improductivo. El doctor Juan Manuel López Zafra nos contaba cómo hay más de 60.000 millones, según el Instituto de Estudios Económicos, de exceso de gasto improductivo, de gasto que se podría reducir sin reducir los servicios públicos. Eficiencia en el gasto. Parece que nos hemos olvidado de la eficiencia. Hemos hablado de austeridad cuando lo que se trataba era de reducir ligeramente el déficit y hemos hablado de gastar y gastar para solucionar cualquier problema. Y el problema es que cada vez que nos dicen eso se ponen mayores escollos para el crecimiento de la economía en el futuro. Hay muchas formas de reducir la deuda. La más importante es crecer más, pero para crecer más hay que tener más inversión, para crecer más hay que tener más empleo, para crecer más hay que tener más actividad productiva y menos actividad improductiva que no genere rentabilidad económica real. Es muy importante entender esto porque, además, lo que nos suelen decir es que, claro, lo que hay que hacer es tener más ingresos. El problema de España, decían en el Parlamento hace unos años, no es un problema de gastos, es un problema de ingresos. Ah, sí, el déficit siempre es un problema de ingresos. Claro, porque los gobiernos consideran que ellos siempre gastan poco y que usted gana demoseado. No, el déficit siempre es un problema de gasto, el déficit siempre es un problema de gasto porque, como hemos comprobado ahora, en medio de la recuperación, como hemos comprobado en los años de crecimiento, lo que ocurre es que los gobiernos se adaptan a recibir mayores ingresos y gastan todavía más. Acordaos cuando algunas comunidades autónomas hablaban de ese concepto alucinante del derecho al déficit. ¿Cómo el derecho al déficit? Si lo pensáis, el derecho al déficit que decían algunas comunidades autónomas es, en realidad, el derecho a empeorar la economía de las empresas y de las familias para mantener y extender un gasto político y un gasto estructural administrativo absolutamente brutal. Decía Thomas Sowell, uno de los mejores economistas del mundo, que siempre nos dicen que el gasto no se puede reducir porque hay que hacer gasto en sanidad y educación, pero no nos dicen que lo que están haciendo es gasto en sanidad y educación y un enorme gasto burocrático adicional. Hay una enorme cantidad de gasto que se puede reducir y que puede permitir aliviar la carga de las empresas y de las familias. ¿Por qué? Porque la fiscalidad, lo que tiene que ver con los impuestos, no se decide en base a lo que yo quiera o decida recaudar. No se decide en base a aquello que el gobierno quiera recaudar. Se decide en base a la realidad de la economía. Nos suelen decir, en muchas ocasiones, que España es un país en donde se recauda poco y hay que subir los impuestos porque se recauda poco. Ojo, la razón por la que España tiene unos ingresos fiscales sobre Producto Interior Bruto menor a algunos países de la Unión Europea, no es porque tenga bajos impuestos. Es porque tiene mucho mayor desempleo, la tasa de paro más alta de la OCDE, tiene más economía sumergida y además porque tiene empresas mucho más pequeñas. Sin atacar y fortalecer esos problemas, sin hacer algo para fortalecer la economía, lo que hacemos es agrandar el agujero. Se llama la paradoja argentina, cuanto más subes impuestos, más te endeudas y más empeoras la economía. La realidad es que nos tenemos que enfrentar a la deuda desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de análisis de los excesos que existen en la economía y desde luego, desde un punto de vista de aumentar las bases imponibles. Es decir, que haya muchas más empresas, más grandes, más familias, que crezcan más y que tengan mayores beneficios, que es lo que permite financiar los servicios públicos. Los servicios públicos no se financian subiendo los impuestos, los servicios públicos se financian mejorando la capacidad de la economía de crecer y de crear mayor valor añadido.